Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Yo soy Paola Rodríguez de aquí de México. Vamos a ver qué mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestras guías espirituales, seres de luz. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort. Espero que tengas un bonito día lleno de alegría. Ojalá que todo lo bueno te siga y se quede contigo. Bueno, mensaje, mis ángeles, para las almas llamas gemelas, en el aquí y ahora. Mensaje. Bueno, 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 aquí hay un divino masculino que te desea, que quiere hablarte, que quiere comunicarse, que quiere saber de ti o simplemente va a aparecer en la puerta de tu casa o por donde vives, cerca de donde estés o lo vas a ver pasar, pasar muy rápido. Aquí veo que él está saliendo y quiere una oportunidad y lo que te estaba diciendo va hacia donde tú estás. Mensaje, mis ángeles, mis días espirituales, seres de luz, en el aquí y ahora. Mensaje para las almas llamas gemelas. Lo que te dije, aquí viene a buscarte, viene a pedirte una oportunidad, quiere saber de ti, quiere saber dónde estás, quiere tener una comunicación, quiere brindarte su amor. Este divino masculino se pone en pie, se pone las pilas, digámoslo así, para qué, para qué, tome la decisión de irte a buscar divina femenina. Es como ya, te va a venir a invitar a salir, te va a invitar a tener una plática, una conversación, te espía, quiere saber cómo estás, quiere saber si estás dispuesta a empezar esto o tener un compromiso con él, darse la oportunidad en el que los dos, bueno, pues estén como en comunicación. Aquí veo que él se va a hacer como muy alegre, muy optimista, te va a hablar, te va a conquistar, te va a decir, eres la futura esposa de mis hijos, eres la futura madre de mis hijos, quiero una compañera, quiero una convivencia, quiero ofrecerte todo lo que yo soy. Aquí está un divino masculino que está dispuesto hasta con sus mascotitas, con su perrito, con su gato, él va con todo. Es como, acéptame, tengo también mis animalitos para que me aceptes o yo te acepto con tus animalitos. Aquí está la emperatriz esperándolo, aquí está que ya tomó la decisión, aquí veo que está trabajando fuertemente, aquí viene, aquí viene, pero ya, lo que yo te estaba diciendo con estas dos cartas, aquí viene el divino masculino que no te olvida, divina femenina, eres su emperatriz, eres su máximo, eres la vida, la vida de sus ojos, la niña de sus ojos, eres, o sea, su chica, súper bonita, fantástica, la mejor, la mejor que ha conocido en su vida, la que le ha entregado un corazón súper bonito, alguien súper tierna, alguien súper sencilla, alguien que nunca se fijó en lo material. Aquí veo un divino masculino que está, o sea, encantado contigo. Es como, guau, la veo, la veo por todos lados, hasta en la sopa, todo me la recuerda, quiero verla, quiero comunicarme con ella, quiero invitarla a salir, quiero invitarla a platicar, una conversación, quiero invitarla de luna de miel, un viaje, estemos los dos juntos platicando, riendo, jugando, un paseo con la mascota. Bueno, aquí veo una propuesta, un regreso, un compromiso, alguien que viene a ofrecerte todo su amor, divina femenina. Aquí está el divino masculino, siendo el mismo, siendo el protagonista, el de su propia vida, dirigiéndose, dirigiéndose hacia una nueva oportunidad. Cambia su vida, cambia su mundo, en su nuevo mundo, en sus nuevos sueños, estás tú. Y ojalá que este divino masculino habla súper bonito, súper tierno, decidido, con precisión, ya sabe lo que quiere. Y ojalá que así sea. Viene por la oportunidad. Aquí está con la decisión. Te extraña. Y bueno, ojalá que así sea. Si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un WhatsApp. En mis lecturas, te puedo decir en qué tiempo regresa, cuándo se pueden ver. Mis lecturas son muy así de, tan acertadas, que lo que te diga, te sucede al rato, mañana, pasado mañana. En menos de 15 días te sucede un futuro, un presente, unos cambios súper bonitos, súper mágicos. Y bueno, pasa lindo día, linda tarde, donde quiera que te encuentres. Gracias.